Vamos a ver, ¿cuál es la razón? En el número de extremidades que tiene una persona, te quiero mencionar un punto. El número de extremidades y el número de personas. ¿Cuál es la relación? ¿Cuántas extremidades tienes tú? ¿No hay una cosa más extremidades? ¿Cuál es la extremidad? Sí, pero bueno, ¿cuántas extremas? Si está mismo en el pánico, está la... Las extremidades, tercero de mi barrio, con los brazos y las piernas. Tercero de tu barrio. Sin contar a mí. Entonces, la razón, si hay una persona... Va a ver cuatro extremidades. Si hay dos personas, ¿cuántas extremidades hay? Ocho. Ocho extremidades. Si hay tres personas, ¿cuántas extremidades hay? Dos extremidades. Entonces, hay una relación entre los dos números. Pues a esa relación se le llama la razón. ¿Cuál es la proporción entre el número de extremidades y el número de personas? Cuatro. La persona tiene cuatro extremidades. ¿Vale? ¿Qué razón hay entre el número de dedos y la mano? Una mano tiene... Y dos manos... Y tres manos... Y cuatro manos... Esa es una razón. O una proporción. ¿Vale? Yo voy a una fiesta. ¿A dónde? A una fiesta. Y hay quince chicas y cinco chicos. ¿Cuál es la razón o la relación entre chicas y chicas? ¿Cuántas te tocan? ¿Cuántas tías te tocan? Te la reparto. Hay una fiesta ahí. Quince chicos y cinco chicos. Quince chicas y cinco chicos. Quince chicas y cinco chicos. Y hace el equipo... ¿Con cuántas tías vas tú? El equipo va a jugar cualquier cosa. Con... Se las llevas tú todas, ¿no? Las quince para ti. No, para repartirla... Tendrá que haber quince entre cinco. Para cada chico le tocan tres chicas. En cada equipo hay un chico y tres chicas. Quince entre cinco. Ah. Vamos a ver que para cada niño... Para cada niño tiene que haber una... Como ver, tres niñas. Sí. Ah, es cierto. Para cada niño hay tres niñas. Hay quince niñas. Y hay quince niños. No, hay cinco niñas. Ah. Cinco chismos. Tres niñas para cada niño. ¿Vale? Ahora, en otras fiestas hay... Cinco chicas y hay treinta chicas. ¿Cuántos chicos le tocan a cada chica? Los reparten. Y digo, venga. No sé cuántos para cada uno. ¿Cuántos hay para cada uno? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hay para cada uno? ¿Cuántos hay para cada uno? ¿Cuántos hay para cada uno? Ya. Reparte. ¿Cómo es? ¿Cuántos hay para cada uno? Cinco, ¿no? Ahora me he liado porque era de niña-niña. Ah, bueno, pues para revés, para liarte. ¿Cuántos hay para cada uno? Tú puedes poner cinco, treinta y descargar un cesto. ¿Cómo? Cinco partido y descargar un cesto. Yo da mi idea. ¿Vale? Como a lo tuyo. Vale, loco. Sí. Un cesto, seis, lo mismo. Un dividido. Cinco entre chicas y cancetas. Piénsalo. Si hay seis caramelos. Y dos niños, ¿cuántos caramelos te van a cada uno? Sexta. Sexta. Sexta caramelos, dos niños. ¿Eh? Lo único que tienes que hacer es dividir. ¿Vale? Si yo te digo que tengo un camión que transporta 500 kilos de mercancía, si tengo dos camiones, ¿cuántos kilos transportas? Ah. ¿Y si tengo tres camiones? ¿Y si tengo cuatro camiones? Dos mil. Uno. Vamos al pino. ¿Y si yo voy al pino? ¿Y si yo voy al pino? Cinco. ¿Y tres entradas? Cinco. ¿Y cuatro entradas? Tres. ¿Y cinco entradas? Tres. ¿Y seis entradas? Tres. 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 Esta relación se le llama relación directa. En una relación directa como esta, la división, la razón entre los dos números siempre es la misma. Cinco. Esta es una relación directa o, como se dice, directamente proporcional. A más de uno, más de otro. A más entrada, más dinero tiene que pagar. Más relaciones directamente proporcionales. Más personas, más comida. ¿Qué o no? Si va más personas a tu empresa, tiene que comprar más comida. Si va más velocidad, recorre más espacio. ¿Sí o no? En el mismo tiempo, recorre más espacio. A. A más. A más qué. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto más estudias, más tiempo de estudio, más notas sacas. ¿Qué se hace? Cuánto más estudias, más notas sacas. Cuánto más estudias, más notas sacas. Ya está. Entonces, problema tipo de... Tres perros, tres perros, comen, 18 kilos de comida. Si compro dos perros más, ¿cuánta comida necesitan? Esto se puede resolver mediante una regla de tres. Yo digo, tres perros, es a 18 kilos, como, cinco perros, es a él. Dime, ya tengo que saber cuánto comer uno, es a otra manera de hacerlo, ¿vale? Gracias. Primero, por regla de tres, con las relaciones directas. ¿Qué bailaría? ¿Pero no tienes que pecar? ¿A qué tengo perros? Es el tío. Dos perros más. Si compro dos perros, ya tengo cinco, no me he matado a otros tres. Lo cuento para eso. Yo bailo. Bueno, pues la solución es 18, con cinco, ¿qué es el tío? ¿Qué es el tío? Yo bailaría. ¿Y por qué es el tío? Se hace este por este, lo que está en el truco, entre el que está en frente de la hecha. Eso es el tío. Sí, pero no estaba. No estaba, pues, da igual. Y esta, aquí lo ya he resultado. Sí, otra manera de hacerlo, ¿verdad que ha sido así? Gracias. Si tres perros, que comen 18 kilos, un perro, ¿cuánto se comerá? ¿Seis? Seis, solo tiene que hacer la licencia. Y luego calcula, ¿cuánto ponen cinco perros? Cinco por seis, seis, ¿vale? Ya está.